No sé qué le pasa a esto, dicen que no ganan, pero yo ni juego a eso Hagan lo que quieran, yo en esa nunca me meto Mientras miran nuestro juego, ya creamos algo nuevo ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora tengo un estilo que más cabrón, le cobró la rentaja hasta Don Ramón No me venga a tirar si es de Terbopor, la llena nunca pueden con Rey León Lobas locas por verme en el club, llegando con la banda del hood Todo brindando, gritando salud Ahora no encuentro esas perras que me decían en la cara Que no llegarían ni a ser la mitad de las cosas que tengo logradas Pero ahora siento pena, la gente se equivocaba Ninguno sabía que tengo un estilo perseverante que nunca frena Soy la crema, y eso a usted sí lo envenena A ver nena, hoy modela, ya me to'a la pasarela Un estilo caro, no sé si lo ves Andamos flexiando de lunes a lunes, aranero no paro Siempre dejando cien, mirando como los hago, ni lo puedo creer Luego entenderé que todo se debe A que se quede un tema porque estaba muy al pez Y me gané unos pés sin mover mis pies Y todavía sigo preguntando el por qué Pero no lo sé, pero no lo sé Te juro que lo intento negro, pero no lo sé Pero no lo sé, pero no lo sé Te juro que lo intento negro, pero no lo sé Aranjando condenado, tengo una maldición Cualquier tema que yo hago Condenado para el millón Aranjando condenado, tengo una maldición Cualquier tema que yo hago Condenado para el millón No sé qué le pasa a esto Dicen que no ganan, pero yo ni juego a eso Hagan lo que quieran, yo en esa nunca me meto Mientras miran nuestro juego, ya creamos algo nuevo ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora tengo un estilo que es más cabrón Le cobro la rentaja hasta Don Ramón No me venga a tirar siete a Terboport Las llenas nunca pueden con Rey León Lobas locas por verme en el club Llegando con la banda del Hulk Tú brindando, gritando salud Ey, pum, saca la capum, saca la capum, pum, pum Ay, pum, saca la capum, saca la capum, pum, pum, pum Chaga la capum, chaga la capum, pum, 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 pum Gracias por ver el video.